¿Qué más mi gente? Soy Alonfim para FimTV y le traemos otro video en este canal que estamos activos, estamos activos ustedes lo pidieron y me tienen que aguantar pero mi gente, les traigo un par compré hace ratico ya lo han visto muchas veces, se lanzó en Colombia lo compré en México, lo compré en Ciudad de México cuando fui para el Dejando Huellas entonces aquí los tengo, la caída está un poquito aporreada Air Max 2 Lite en talla 12 es QS Quickstrike, o sea que es limitado me salió para Air Max Day alrededor de Air Max Day una colaboración con Atmos la boutique japonesa para los que la conocen vino con cordones extras ahí tiene los cordones este par tuve la fortuna de comprarlo en Los Mazariq en Ciudad de México este par llegó a Colombia hace por ahí 20 días la gorra y la camiseta también entonces la chaqueta la compré también en México pues ya la vieron en el hall pues de compras lo voy a linkear también por acá para que vean todo pero este no tuvo tanto tanto boom, tanto hype este par no sé si pronto son los colores o los materiales a mí personalmente me gusta me parece interesante hay una versión negra toda negra obviamente con los tonos ciertos colores pero si mal no estoy fue de Asia solamente subo pues como en Japón pero es brutal este par tiene un pecado solamente es cuando uno lo usa mucho tiempo como es nylon pues el pie se calienta y esto es plástico entonces se hace condensación 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 pero en general es un par brutal pueden ir pues obviamente su talla natural el TTS True Size yo los dejé con las con los cordones que venía me pareció brutal así yo igual pues tampoco soy como de cambiar mucho los cordones y eso pero básicamente la inspiración de eso fue los 90 super noventero como pueden ver por los colores el loguito de Air Max es básicamente lo más 90 que hay los colores todos los logos la aplicación me parece brutal lastimosamente no tuvo pues como el hype que se esperaba como otras colaboraciones de Atmos pero a mí me gustó yo lo tengo y quisiera tener el negro como ya les dije entonces es un par es un par brutal eso suele pasar uno pues cuando compra las cosas por gusto en verdad no le para bolas si pegó o no pegó si tiene reventa o no simplemente úsenlas gózenselas y pues fue muy chévere que a Colombia hubiera llegado este par llegó a ciertas boutiques y a la al Nike Flagship el más importante que es el de la calle 32 en Bogotá allá tuvieron este par este lanzamiento entonces mi gente están llegando cosas interesantes a Colombia toca aprovechar que están llegando y bueno creo que ya lo han visto mucho en Instagram ya mucha gente los ha mostrado los tiene mucha gente los había comprado antes por fuera porque llegaron tarde a Colombia pero ya les voy a mostrar cómo se vende cerca les voy a mostrar y mi gente muchas gracias por su tiempo si no están suscritos suscríbanse para que no se pierdan este contenido y si están suscritos denle a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo para que no se pierdan nada y estemos conectados también pueden seguir en Instagram arroba al guión bajo a fin a t h i m hasta la próxima she knows I wanna share like she don't want me baby I'm something different algo diferente always in my mind siempre en mi mente I see her from afar sitting at the bar walked all over introduced myself hello my name is Joaquín you gotta be the most beautiful girl I've ever done seen I just had to tell you pero no si te molesto I had to get you never disrespectful I see you smiling so that means I'm in I'm only in the two ends solo juego sigan I want it for me yo la quiero about me she know she know she know she act like she don't want me I know she do I know I know I know I want it for me yo la quiero about me she know she know she know she act like she don't want me I know she do I know I know I know you got it baby dame la mano let me walk you to my table show you what I'm able to pay At the end of the day, you having your way Lieutenant Como Quiera I'm just that real, but you wanna bet it I ain't just talking, let me show you how I'm walking